Se ha convertido en una de las mejores en la historia Solo pido a Dios que le dé gloria Aunque le haya cogido fobia a la molla Dejo la droga, vida, iratoria Dime cómo salgo, quítame la paranoia Atrapado dentro de un cuadro de Goya Dale a tanto y casi me degolla Brillo mucho el chingo rodeado de joyas ¿Qué le jodan a esa puta bitch? I'm gonna be okay Dice que hay de loco joden Pero cuánto que jode Y ya no cuento, solo gasto A ver si sale mientras hay Con el ciego siempre invito Y si me invitan por Hawaii Se ha convertido en una de las mejores en la historia Solo pido a Dios que le dé gloria Aunque le haya cogido fobia a la molla Dejo la droga, vida, iratoria Dime cómo salgo, quítame la paranoia Atrapado dentro de un cuadro de Goya Dale a tanto y casi me degolla Brillo mucho el chingo rodeado de Goya Yo no sé qué es lo que quiere Cuéntame a ver si puedo hacerle Si no voy a andar y chingase que puede Cuéntame toda tu historia que veía apuntarle Y ante la duda sabrosura mami vamos a darle Ahora quiere ser feliz, no para de llamarme Ahora me dice que sí pero mami ya es tarde Estoy perdido por la noche Estoy perdido por la calle Aunque te diga vale, vale Pienso dale, dale Quiere me y me vale, madre Piérdete y te busco un balde Estoy jodido pero va bien Aunque diga y me conoce Cuánto duda, cuánto parte Me lo sé ya sin el peso Ya solo pienso tus besos Y otra droga no me vale Ahora ya no busco más Sé lo que me espera Odio de mil maneras Se ha convertido en una de las mejores en la historia Solo pido a Dios que le dé gloria Aunque le haya cogido fobia al amor Ya deja la droga, vida, vida, historia Dime cómo salgo, quítame la paranoia Atrapado dentro de un cuadro de Goya Lo lio tanto que casi me degolla Brillo mucho el chingo rodeado de joyas ¿Qué le jodan a esa puta bicho en cana B.O.K.? Sé que hay de los todes pero pato que jode Ya no cuento solo gato a ver si sale mental high Con el ciego siempre invito y si me invitas por Hawái